Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos. En esta ocasión vengo con un clásico, una bomba, un perfume económico, un perfume rico y adictivo siempre que no te pases de la raya, porque si te pasas de la raya causas el efecto contrario. No puede ser otro que el archiconocido Job. Si quieres ver mi reseña, quédate que comienzo después de la intro. Saludos Aromáticos Saludos Aromáticos Bueno chicos, tal y como les dije al principio del vídeo, hoy vengo con esta bestia morada, esta bestia rosada, violeta, como lo quieran llamar, que es el Job, el Job Home. Perfume clásico, perfume del año 1989, la nariz en Michel Almagrac. Y esto es una bomba chicos, esto, a ver, que voy a hablar yo que ustedes ya no sepan. Esto es sintético, porque esto es una bomba sintética, pero es una bomba en toda la extensión de la palabra. Es adictivo, de verdad, es adictivo. A mí me encanta. Aquí nos encontramos con salida de naranja, tiene canela, tiene patchouli, tiene abatonca, tiene sándalo, dejaré todas las notas por aquí. Pero chicos, más allá de las notas olfativas, ¿qué nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos con un batiburrillo de muchísimas cosas que están súper bien mezcladas, y que el concepto final del perfume es un perfume riquísimo. Sí, se lo digo, a mí me encanta. Ahora bien, el problema que tiene el Job, por supuesto, es que es riquísimo. Así es porque no lo olían. Porque claro, aquí por el calor, ustedes ya se imaginan que habéis visto que no lo puedo usar mucho. Por cierto, baratísimo. Estos perfumes se encuentran aquí por menos de 20 euros. Siempre están en oferta, pero siguen estando en línea. Una cosa espectacular desde el año 1989. Ya ha llovido. El problema que pasa con este perfume es que hay que saber utilizarlo. Si tú te pasas con esto, si tú te pasas con esto, tú vas a crear un efecto adverso a lo que tú estás buscando. Si tú buscas oler rico, este perfume te lo va a otorgar. Si buscas oler bien, te lo va a otorgar. Pero en una medida normal. Aunque haga frío, este perfume no te puede sobre aplicar. Porque esto es una bomba. Esto es invasivo o no. Lo siguiente. Esto es como una bomba nuclear. Si tú esto te sobrepasas, matas a todo el mundo en un radio de 100 metros a la redonda. Esto es fuertísimo. Ahora, si tú te lo sprayas como una persona normal. Y esto es un día frío de invierno o noche fría. Esto te da una prestancia. Y esto te da un olor. Y te va a durar toda la noche. O todo el día. Esto no tiene miramiento. Esto no perdona. Esto es un perfume que si a ti te gusta ir proyectando y oliendo, este perfume te lo va a ofrecer. Vuelvo y repito. Aquí nos vamos a encontrar unas calidades tremendas. Esto es un perfume sintético total. Esto huele, por momentos dado, a plástico. ¿Sabes? Esto huele a que no es un perfume con unos ingredientes carísimos. Pero está bien ello. Y como está bien ello, huele y se mantiene en línea hace 30 años. Entonces, un perfume clásico. Un perfume para un rango de edad maduro. Esto no se lo puedes poner a un chico de 15 años. Porque huele muy fuerte. Esto ya es para una persona madura. O una persona ya a partir de 30, 35 años. Como siempre digo, para mí los perfumes no tienen sexo. Pero si tienen edad. Hay ciertas cosas que tú no puedes ponerle a una persona muy joven. Pero riquísimo. Ahora eso sí, recalco chicos. No está permitida la sobre aplicación bajo ningún concepto con esta fragancia. Se lo digo porque tengo un amigo. Que la tiene. Y hace un par de meses fuimos a cenar. Y se la puso. Pero se bañó en ella. Y de verdad, cuando yo le di un abrazo para saludarlo. Yo no me acuerdo cuál llevaba. Pero se comió el mío. Mi perfume se lo comió y se me pegó el de él. O sea, y era invasivo. Yo estaba comiendo y yo estaba mareado. Yo decía, Dios mío, que lleguen ya los postres. Que lleguen los postres. Porque estábamos en un sitio cerrado. Y se sobre aplicó. Y de verdad. Cuando terminó la cena, se lo dije. Le dije, macho. Nunca más. Nunca más. Porque me tenías que yo estaba mareado. Y miren que yo aguanto mucho. Porque yo he olido cosas por esta narizota. Súper fuertes. Invasivas. Fecales. Animálicos. Castorio. Todo. Pero este perfume marea. Si te lo sobre aplicas, marea. Ahora. Es. En mesura. Cuando te lo aplicas con mesura. De verdad. Por el precio que tiene. Esto le mete una patada. A todos los de Sara. Pero una patada. Primero. Porque fue original en su época. Nadie olía como esto. Ahora pues. A lo mejor habrá alguno que huela parecido. De hecho. Bueno. El. 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 El Santal de Creed. Original Santal. Tiene una reminiscencia. Muy. Muy. Eh. Verecida. A este. Claro. Es decir. La calidad de Creed. Es totalmente por encima. Pero olfativamente. Está claro. Que se copiaron de este. Es decir. Tuvieron la reminiscencia. Eso está clarísimo. Pero de verdad. Para lo que ofrece. Para el precio que tiene. Que es irrisorio. De verdad. Chicos. Yo no. No. No quiero recordar. Pero. Este es. Esta es la botella de. 4.2 onzas. Creo que esto es 100 mililitros. Si no recuerdo. Porque es que de varios tamaños. Bueno. Para lo que ofrece. Les digo. Que es. Espectacular. Creo que me costó. 20 euros. Vale. Eh. Hace ya tiempo. Porque como. Que no lo uso mucho. Por eso no. Porque. Es fuerte. Pero. Yo creo que. Todo coleccionista. Debe tener un job. Inclusive hay job. Que son. De 30 mililitros. Creo. Más. Más pequeño. Pero bueno. A mí. Por el. Por los mililitros. Y el precio. La diferencia. De la misma. Creo que este es el de 100. Porque después. Hay de 125. También. Ah no. Perdón. Este es el de 125. Este es el de 125. Y ya estaba. Creo que a 20 euros. Por eso lo compré. Porque salía. En mililitros. La diferencia. Era más económico. Este que el otro. Pero bueno. Adictivo. Masculino. Me gustaría verlo. En una chica. La verdad. Me decía. Que estás loco. No. No estoy loco. No estoy loco. Me gustaría olerlo. En una chica. En una chica. Me gustaría olerlo. Con mesura. Sin sobre aplicar. Me gustaría olerlo. En la piel de una mujer. Riquísimo. Adictivo. Tiene algo. Algo que es adictivo. Y que merece la pena. Y que como digo. Cualquier coleccionista. Creo que debería tener. Un job. En el ropero. Para esos días. De invierno. Frío. Que. Quieres ponerte algo. Que dure. Y. Y que huela rico. Masificado. Sí. Claro que sí. Súper. Masificado. Lo tiene todo el mundo. Todo esto. Vamos. Vamos. Extranjero. Yo se lo olvido a gente por la calle. Extranjero. De todas partes del mundo. Sí. Sí. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Porque lo tenga todo el mundo. No me lo voy a poder exponer yo. ¿O qué? Claro que te lo voy a exponer. Aunque lo tenga todo el mundo. Pero. Vuelvo y repito. Con mesura. Porque si te pasa. Muerte súbita. Chicos. Yo no me voy a extender más. Es un perfume que esto lo puedes encontrar en cualquier sitio. Baratísimo. En línea. En tiendas de todo el mundo. Yo creo que esto no tiene problema de conseguirse. Hay muchos flanques. Ya hablaremos de ellos en un futuro. Si los compro. Si los compro. No lo sé. Pero en este momento. Pues. Hablamos del job. Del original. Si ha sido reformulado. No lo sé. No lo sé. Pero. Hoy en día. Sigue siendo potente. Sigue siendo fuerte. Y sigue siendo una patada. Si te pasa. Así que. No se sobre apliquen. Chicos. Yo sin más. Me despido. Y como siempre les digo. La mejor manera. De aprender. Siempre es. Oler. Oler. Y oler. Yo les mando. Un fortísimo. Saludo aromático. Y hasta la próxima. El fin. El fin. El fin. ¡Gracias!